¿Cuánto has esperado una tarde como esta? Hace mucho, hace mucho, la verdad que para el grupo humano de este equipo la verdad es importantísimo Y sirve para poder seguir trabajando tranquilo como lo veníamos haciendo para levantar un poquito la moral del equipo y bueno, para encarar con más tranquilidad el próximo partido ¿Y bueno, la tarde soñada? Creo que sí, hacer tres goles contra Boca, contra Navarro Montoya es un grande del arco, no se da todos los días Está contento por vos, pero me parece que tu familia se reparte, ¿no? mitad alegría por vos y mitad tristeza porque son todos de Boca No, no, seguro, son de Boca, pero ahora seguramente hinchan para el ferro y se debe estar muy contento que yo haya hecho otros tres goles Alguna vez seguramente imaginaste esto, pero tres goles en un partido y a Boca ¿Entraba en algún sueño? Pienso que es el sueño de todos los jugadores, ¿no? Tener una tarde así, poder ganarle a un grande, hacer tres goles así que pienso que es el sueño de todos los jugadores Si hubieras hecho uno te preguntaría cómo fue, ¿pero te acordás los tres? Sí, el primero le toca una pelota a Regim, la vuelve de cabeza la estoy luchando hoy con Fabri, la alcanzo a puntear de derecha y entra sobre el travesaño el segundo fue una gran pelota que puso Jorge Cordo en un contragolpe el alcanzo para él, la toca un costado a Navarro Montoya y el tercero fue un tiro de busto, rebota en Navarro Montoya y la tengo que empujar solamente Boca no cambió y Ferro se aprovechó Piaggio tuvo su tarde y desató la fiesta en caballito los jeneises parecen haber perdido el campeonato y algo más, se ha roto el idilio entre Bilardo y su gente Sí, es entendible, es entendible yo por lo menos lo entiendo, ¿no? Hace tantos años que juego en Boca que uno lo sabe, que cuando las cosas no se dan y cuando el equipo no juega bien es lógico que la gente haga esto así que yo con eso no tengo nada que decir ¿Cómo se puede salir de esto? Ya pensando en el próximo partido tratar de mejorar lo que estamos haciendo ¿Qué les dijo Bilardo? No, no, no dijo nada ¿Lo entienden al técnico? ¿No abusaron mucho del pelotazo? No, sí, un poco sí la verdad que abusamos un poquito del pelotazo la defensa estaba muy cerrada y entonces nos equivocamos ahí no supimos manejar la pelota que es un problema que estamos teniendo Ellos tienen la suerte de hacer el gol pero digo, si acá este... si Boca no hubiera arriesgado creo que el partido terminaba 0 a 0 Yo creo que más que nada no jugaron bien porque Ferro no lo dejó bien Ferro creo que en todo momento trató de quitarle la pelota en una zona que sabemos que somos fuertes no dejamos pensar a los jugadores que realmente tienen buen manejo y bueno, después cuando quitamos la pelota Ferro jugó bien porque tal vez Boca lo dejó jugar bien o los movimientos que hicimos nosotros fueron los que teníamos que hacer yo creo que son posibilidades que se presentan a lo largo de los 90 minutos uno tácticamente puede trabajar durante la semana después está la estrategia que puedes implantar la estrategia nuestra tal vez es una que la gente de Boca no se dio cuenta como los movimientos que tuvimos que manejar nosotros y por eso este resultado